Bienvenidos a esta edición especial de Autores de Historias dedicado al coloquio Historiadores ante el Plebiscito, realizado por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, a continuación entonces Rosario Arias Callejas nos va a presentar una reflexión sobre el papel de la memoria ante el proceso de paz, escenarios para la participación desde la investigación histórica. Rosario es historiadora de la Universidad Nacional, ha acompañado procesos comunitarios en Bogotá y Montes de María en proyectos de desarrollo con énfasis en cultura, memoria y comunicaciones. También ha trabajado en archivos orales con el grupo estudiantil Memoria y Palabra, grupo del Departamento de Historia y es integrante y fundadora de la Corporación María Cano para la Memoria y los Archivos de las Izquierdas y los Movimientos Sociales en Colombia. Rosario. Bueno, muy buenos días. Primero que todo quiero agradecerle al Departamento de Historia por la invitación, porque hace rato no venía por acá y me gusta mucho estar compartiendo este escenario, lo que yo quiero compartir hoy son más unas reflexiones a partir de lo que he hecho y he estado pensando últimamente a raíz del plebiscito y de los acuerdos de paz más que algo muy técnico o muy teórico sobre lo que se nos avecina. La pregunta con la que nos invitaron a este coloquio era, pues cuál es el papel de los historiadores ante el sí, ante el no y cómo están viendo, cómo estamos viendo estos acuerdos. Entonces, pues a partir de esas tres preguntas basé mi texto, pues sí que se llama el papel de la memoria ante el proceso de paz, pero pues creo que son reflexiones varias alrededor de este tema. Bueno, el acuerdo con las FARC, que es un momento tan esperado por tantos años y soñado por tantos de nosotros, ha generado sorprendentemente miedo en las personas y desconfianzas y eso pues quiero empezar por ahí, porque es como una de las grandes preocupaciones que yo tengo o es tal vez una sorpresa con la que uno se encuentra, pues nosotros que creo que todos o ya no hay nadie vivo en Colombia que haya nacido en un país en paz, creo que todos nos habíamos soñado este momento y cuando llega, primero nos ponen la pregunta del plebiscito que me parece pues complicado, no sé, ahí sí técnicamente en el derecho si era obligatorio hacerlo, pero creo que nos enfrenta pues a un reto muy complicado y lo pues que uno ve con perplejidad es el no, la posibilidad real del no y ante esa preocupación pues creo que giran muchas de estas preguntas, no sé si es que naturalizamos la guerra o que ya no sabemos cómo salir de ella, no sabemos cómo vivir en paso, por qué le tenemos miedo a la paz, esa sería como la… tal vez la pregunta o la preocupación que está en el fondo y cómo acabar con esa idea que uno a veces oye de que pues este es un país violento, no, pues cómo no nos autodefinimos, determinamos y condenamos a la violencia sino cómo empezamos a pensar en posibilidades para salir adelante y creo que ahí pues la academia y cualquier escenario que fomente la reflexión y permita tomar distancia pues puede ser totalmente pertinente, ahorita estamos en medio de discusiones, argumentos en pro y en contra, propaganda por el plebiscito en todos los escenarios y yo creo que muchas de esas cosas en vez de ayudarnos a la reflexión nos están como sumiendo en unos debates donde el argumento termina siendo una cosa, no sé, demasiado general o los argumentos son muchas veces mentiras que están circulando y eso está impidiendo justamente lo que yo creo que es a lo que estamos llamados y es a generar reflexiones más profundas, pues acabamos de oír un par de presentaciones bastante profundas que nos dan unos elementos muy importantes para esto, pero el reto también es como en escenarios más cotidianos empezamos a poderlo hacer y bueno ya estamos un poco encima pues porque el plebiscito es el domingo, entonces pues aquí me voy a enunciar algunas de estas ideas que me llaman la atención desde, sí más desde lo que he pensado trabajando últimamente con comunidades y en algunos ejercicios de recuperación de archivos, entonces bueno primero que todo están los acuerdos, este acuerdo tiene una novedad para, no sé si sólo para mi generación no los, a mí sólo me tocó siendo medio consciente el intento de Pastrana, pero para mí es totalmente novedoso que en este caso yo he visto todo el tiempo, pues a pesar de todo, la firmeza y la decisión de ambas partes del conflicto y que además como lo decía el profesor Ricardo, es un acuerdo, es una negociación, no es una rendición, no es un sometimiento y en ese sentido pues creo que eso es una buena noticia para todos, por otro lado también la presencia de las comunidades que han ido a La Habana, que invitaron a La La Habana, participar pues fue bastante interesante, se incluyeron las voces por ejemplo de las mujeres, cosas importantes que a veces se les olvida en este tipo de eventos, pues ahorita los ambientalistas están insistiendo mucho en que todo el tema de medio ambiente se quedó por fuera y habrá que mirarlo con mucha atención. Otra de las cosas que me parece bastante interesante es que se habló desde el comienzo de Paz Territorial, creo que el equipo negociador ha sido bastante sensible y ha acogido recomendaciones de los acompañantes, de John Paul Lerac, que es creo que una persona que ha influido mucho en la manera como se llevaron estos acuerdos y ojalá no sea pues lo que hemos venido viviendo en los últimos años de que palabras y conceptos como la participación se volvió una palabra de moda trillada y que perdió su… totalmente, pues no totalmente pero que ha ido perdiendo su contenido y que en verdad tanto pues la participación que vimos que se dio efectivamente en La Habana como la que proponen los acuerdos, el de participación política pero también los escenarios que propone el acuerdo sobre lo agrario, pues si sean espacios reales de incidencia y que por fin se empiece a cerrar en la brecha entre el campo y la ciudad, que se vaya cerrando pues este país con tanta exclusión social, este país tan centralista y tan clasista en sus formas en que ha sido gobernado. Entonces, ese es pues otro elemento que encuentro interesante. El otro… y lo otro, pues la otra gran pregunta sobre el acuerdo es qué tanto pues lograron quedar reformas estructurales o temas que impacten los temas estructurales, no ha habido como pues una voluntad de decir listo, no sólo es firmar la paz y desmovilizarse, hay que hacer unas transformaciones en el campo, hay que hacer unas transformaciones en la participación política, hay que hacer unas transformaciones pues sobre todo con el tema de las drogas que tiene un vínculo tan fuerte con el conflicto armado, pero que tanto eso que se pactó en La Habana al final en lo que quedó escrito en los acuerdos logra ser transformador o simplemente se va a parecer ser a políticas que ya existían y que estaban muy bonitas en el papel pero que no logran transformar las relaciones, por ejemplo pues el tema de la propiedad de la tierra que desde que existe la ley de restitución de tierras sigue siendo una ilusión, pues yo siento por lo menos en la región en la que yo trabajo que es en el Caribe colombiano, que no se han metido con los grandes digamos, que se siguen los casos de restitución, siguen siendo con los pequeños propietarios, cuartos y terceros y cuartos poseedores, ponen a pelear a familias campesinas que han sido desplazadas dos y tres veces entre ellas, pero la política con el tema de la tierra sigue a mi modo de ver sin ser abordada a profundidad, entonces esa es otra pregunta que queda ante los acuerdos, que uno los ve por encima y pues están todos los temas que uno quiere encontrar pero no sé hasta qué punto pues tengan ese impacto. Y otro tema interesante ha sido pues que poco a poco a pesar de toda la oposición y a pesar de las desconfianzas históricas, muchas veces de la mala intención de algunos medios de comunicación, la mayoría de los colombianos estamos como pues en estos cuatro años nos preparamos para este momento y esa idea después de haber tenido un discurso guerrerista que no reconocía el conflicto armado, que no reconocía las víctimas y que negó un poco como cualquier posibilidad de reflexión y de diálogo, pues que el país se haya puesto en esa disposición al diálogo también pues es un tema bastante interesante y creo que pues redondeando estas ideas rápidas, que ahí la investigación social en general pues en este tema será observar por un lado lo que pase, si gana el sí, sin duda, pues hacer alguna observación de cómo estos acuerdos se llevan a cabo y en verdad qué tan transformadores son y poder mirar después en la distancia y con las herramientas que tenemos analizar si en verdad fue transformador o como muchas cosas de la Constitución del 91 están súper bonitas en el papel pero no las vemos pasando en realidad. Ante la posibilidad del sí y del no, que está también la pregunta de fondo, pues algunas consideraciones también, yo creo que el sí para nosotros, para los historiadores o para las personas que nos interesa reflexionar sobre estos temas, el sí va a ser una invitación para la academia y para toda la gente en general a vincularse a la construcción de paz, como decididamente la construcción de paz en Colombia a pesar de que no ha habido paz existe hace muchos años, hay muchas organizaciones dedicadas a esto pero digamos que el sí es como esta invitación a vincularnos y a comprometernos con esa construcción de paz a ser una parte de la ciudadanía activa, teniendo ojalá que el sí gane, no sólo gane sino que gane con contundencia porque eso le daría un respaldo pues muy fuerte a todo lo que se haga en construcción de paz de ahí en adelante. Hace poco vino una persona irlandesa, se me olvidó el nombre, además era muy difícil de pronunciar el apellido, vino al festival ambulante, hubo un documental que se llamaba The Peacemaker y este constructor de paz, una de las cosas que dijo en el conversatorio es que el problema no era si ganaba el sí o el no sino la contundencia con la que se ganara, que si quedaba muy pareja la elección finalmente íbamos a quedar totalmente polarizados que pues es como ya estamos en este momento entonces creo que también el reto alrededor del plebiscito y alrededor del sí no es sólo ganar sino ganar con contundencia para que eso le dé un respaldo a todas las acciones que se hagan de ahí en adelante, que lo legitimen y que logremos pues ojalá con eso una sociedad mucho más incluyente. El sí implica pues una serie de retos importantes en ese sentido y es pues yo una vez más creo que construye escenarios de reflexión entre la academia pero también con la ciudadanía en general. está el tema de la verdad histórica que ya lo mencionaron algunos que por un lado pues pasa por las comisiones de la verdad y escenarios que tienen más que ver con lo jurídico pero también tienen que ver con la reparación y con el resarcimiento de las víctimas y después ahí la pregunta para los historiadores pues que creo que ya la anunciaron quienes me antecedieron es pues qué hacer con esa, justamente qué hacer con esas versiones de la historia cuál es el papel y el rol ahí para los historiadores por un lado pues creo que será recoger esas voces pero cómo ir construyendo esas versiones sin pretender obviamente pues generar una sola versión de la historia que trate de recogerlo todo porque creo que tienen que pasar varias generaciones para que lo logremos pero sí es como en la coyuntura y ahí sí haciendo historia del tiempo reciente o presente logramos tener ahí un papel importante creo que hay algo muy interesante viendo pues también cómo se llevan las discusiones en la vida cotidiana es que entre los medios de comunicación, la desinformación y últimamente el exceso de propaganda del sí y del no a la gente le cuesta trabajo como tomar distancia y contextualizar los eventos creo que ese seguirá siendo un rol no sólo en los libros sino insisto mucho, creo que esto se tiene que dar en los escenarios cotidianos y poder poner, poder hacer que la gente logre tomar esta distancia y sacar los eventos del lenguaje de la venganza y del odio y traerlos más como una reflexión de bueno, por qué se dieron las cosas por qué nos matamos durante 60 años por qué en este país no hemos sido capaces de resolver los temas con las palabras sino que desde que nacimos como nación hemos saldado nuestras diferencias con las armas es como tratar de poner en perspectiva esas ideas más que pretender pues una sola versión de los hechos y lo mismo ante la idea pues de los mecanismos de no repetición pues que también son unos mecanismos bastante claros y que le corresponden al Estado sobre todo garantizar estas condiciones para la convivencia y para el bienestar y la garantía de derechos de toda la población pues cuál es la labor desde la investigación histórica de divulgación, de enseñanza de la historia de que se sepa qué fue lo que pasó, se entienda y que como nación podamos pues dar un paso adelante y seguir habiendo entendido lo que pasó que creo que es un reto muy grande y muy difícil por otro lado el sí creo que abre la puerta a la reconstrucción del país porque justamente creo que pasa por entender eso lo que somos y por qué la violencia nos marcó durante tantos años y cómo pasar, cómo dar ese paso a que eso no nos siga definiendo pero para eso creo que la verdad y el tema del reconocimiento de las responsabilidades es muy importante para mí hay un debate que es como entre lograr decir listo, somos un mismo país, podemos vivir juntos pero que eso no deje a un lado lo que nos diferencia como no perder, justamente poder vivir con esas diferencias pero sin caer en discursos demasiado ingenuos de que todos somos hermanos y que tenemos que vivir felices que ojalá lo logremos pero siempre reconociendo esas diferencias ahí quisiera notar una preocupación viendo un poco el lenguaje espero no ofender a nadie o decir algo poco, de pronto algo equivocado lo siento viendo sobre todo el lenguaje de la oficina del alto comisionado que hay una negación a las causas de la violencia y a mí eso me parece muy preocupante hay como un lenguaje casi que al final de que hay unos buenos y unos malos y yo creo que eso tampoco nos va a ayudar a reconstruirnos como país sobre todo pues porque hay que reconocer que el Estado los diferentes gobiernos y el Estado como Estado ha sido parte de la guerra y entonces no sólo para que se reconozcan las responsabilidades de estas entidades sino sino para tener justamente pues para que podamos aceptar socialmente que todas las partes tuvieron que ver en el conflicto creo que esa negación de las causas de la guerra o sea, lo digo porque porque estuve alguna experiencia de cerca trabajando en contenidos para ayudando a una persona que trabaja para la oficina del alto comisionado y todo el tiempo hubo una negación y una censura a hablar de las causas de la guerra o sea, listo, hagan un material que explique por qué estamos en guerra y apenas uno usaba la palabra causas apenas uno usaba no, es que la gente tomó las armas no, no podemos decir que hubo o sea, es como si hay una negación y un ocultamiento de que en realidad unas motivaciones y que la responsabilidad del Estado no es solamente cuando hubo directa responsabilidad en crímenes o o en omisión de los militares y de permitir que pasaran cosas sino también la responsabilidad del Estado de tener un Estado de haber pues permitido tanta inequidad tanta desigualdad de haber beneficiado solo unos pocos y haber permitido pues que la gente pues tomara la la opción de las armas sin justificar la guerra creo que son temas que hay que que hay que hablar es una cosa que siento más que que otra cosa es como como una angustia que tengo y ante el escenario digamos que este sea el escenario del sí y algunas cosas que pues que quería poner sobre la mesa y ante el escenario del no pues creo que está claro que lo único que genera es una total incertidumbre y miedo yo sinceramente espero que pues que eso no pase pero pero digamos que el escenario del no más que saber qué va a pasar porque yo no lo sé lo que me lo que me pregunto es también que estas personas que van por el no y que están convencidas de que de que hay que votar por el no y que la negociación fue mal hecha primero están desconociendo algo muy importante y es que la negociación no la van a volver a hacer o sea los que ahorita del centro democrático están diciendo listo hay que volver a negociar yo estaría segura que nadie se va a volver a sentar a negociar o sea no es como ellos son un partido político es importante pues que existan pero pues que tanto después de una negociación de cuatro años avalada por la comunidad internacional un partido político puede decir ay no qué pena es que después de que los llamaron y les dijeron cuatro años vengan y opinen qué tanto al final un partido puede decir ay no vengan y vuelvan ahora si queremos opinar vengan y renegocien con nosotros y lo otro es el argumento que creo que es pues muy equivocado y es el tema de la impunidad más allá de la parte técnica que ya fue expuesta bastante bien aquí y que sabemos pues que no va a haber impunidad lo otro también es la reflexión de por qué entendemos que el final de la guerra tiene que ser listo que todos se vayan a la cárcel y todos paguen pues eso tampoco nos ayuda a construirnos como país por ejemplo yendo a las víctimas tanto en en Colombia y creo que en otros países del mundo ha pasado las víctimas muchas de las víctimas dicen yo prefiero que me digan por qué pasó lo que pasó quién fue quién dio la orden o dónde está el cuerpo de mi hijo o de mi esposo prefiero eso a que el personaje vaya a la cárcel o sea la gente y lo he visto en varios casos la gente prefiere negociar la justicia por verdad no quiere decir que no tenga que haber justicia pero sí creo que ahí la reflexión es más porque siempre nos quedamos con la idea de que lo que tiene que haber es justicia en términos de cárcel creo que la justicia es un término muchísimo más amplio pero bueno ya para terminar el tema que me parece también interesante dejar enunciado aquí pues es creo que la labor más grande que tenemos es la labor de trabajar la memoria no sólo desde desde la ya los expositores anteriores hablaron de esto más técnicamente yo quisiera sólo enunciar una idea grande y es pues primero creo que tenemos la labor de recoger divulgar y diversificar esas memorias no una sola memoria sino las memorias y las voces de todas las partes del conflicto mirar cómo logramos construir estas narrativas del pasado amplias y explicativas que nos permitan seguir adelante como país una vez más sin negar nuestras diferencias construir la verdad de los hechos hasta donde sea posible creo que gran parte de esto lo hacen entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica y algunas otras organizaciones que tienen mucha trayectoria pero creo que más allá de los hechos traumáticos y es tal vez lo que aquí es más quiero como dejar más claro creo que hace falta centrarse también en las memorias de los procesos no sé pensando en cuando uno habla con la gente la gente recuerda con orgullo lo que hacía que su pueblo fuera próspero las fiestas los encuentros la vida cotidiana las personas las familias todo lo que se perdió con la violencia con las amenazas las incursiones paramilitares o guerrilleras las bombas todas esas vivencias y como tal la parte identitaria y cultural de los sitios que se han perdido por el desplazamiento forzado o por el miedo muchas manifestaciones culturales dejaron de hacerse por toques de queda por festivales de música que dejaron de hacerse por toques de queda o por miedo entonces como no sólo la memoria se tiene que encargar sí de los hechos traumáticos y sí saber quién fue el responsable y que la gente quede con esa tranquilidad de saber quién fue qué pasó cómo pasó sino ir mucho más allá y recuperar la parte identitaria y cultural de las memorias la riqueza y la diversidad de las ideas y también en ese sentido como una reivindicación de las diferentes opciones de vida y de las diferencias de diferentes como versiones del desarrollo que no todos queremos vivir en la ciudad tener un carro y un apartamento sino que hay gente en el campo que quiere seguir viviendo en el campo que quiere seguir teniendo su pequeña propiedad y cultivando las cosas que ha cultivado toda la vida entonces que tampoco la paz sea un escenario en que todos vamos a vivir igual vamos a pensar lo mismo y vamos a querer lo mismo sino respetar esas memorias de la diversidad y por otro lado perseguir recuperar las memorias de las personas que han sido perseguidas no sólo es una vez más si lo mataron o lo desaparecieron que eso es obviamente muy importante sino saber cuáles fueron esos ideales de lucha que estaban detrás cuáles eran esos proyectos colectivos esas ideas de país esas ideas de colectivo o de grupo por los cuales las personas fueron perseguidas a veces la memoria histórica y cuando uno mira los museos de memoria a otros sitios o otras manifestaciones muy importantes de memoria donde están las fotografías de los desaparecidos eso es importantísimo pero que había detrás porque a la gente la mataron cuál era su idea qué estaba pensando qué estaba diciendo qué es eso que trataron de borrar cómo justamente el labor de memoria es que no se borre o lo que trataron de borrar recuperarlo y volverlo a poner sobre la mesa en ese sentido acabo rápidamente pues creo que los lugares de memoria los museos y los monumentos son un escenario en el que definitivamente tenemos que participar pues había puesto algunos ejemplos hay un museo muy interesante que desafortunadamente no conozco en Ciudad del Cabo en Suráfrica que se llama el Museo del Distrito 6 que es un museo donde los participantes cada vez que van escriben y transforman el museo no es el museo donde todo está quieto y está la foto y el texto sino que el museo es un museo vivo y que se vuelve un espacio de encuentro entre los mismos personas que antes fueron opositores o que tuvieron diferencias se logran sentar a hablar que eso también pasa en el Museo de los Derechos Humanos de Chile o incluso en el de Medellín en el Museo de la Memoria de Medellín que se vuelven son como escenarios para la cultura para el encuentro y finalmente acabo con un trabajo que estamos haciendo y que si al final tenemos tiempo quisiera poner un extracto de un audio y es que dentro de la labor que creo que tenemos los historiadores relacionada con lo que mencionaba de cuáles fueron esas ideas de la lucha de las luchas y por las cuales persiguieron a las personas es cómo recuperamos esas memorias políticas y sociales nosotros en la corporación María Cano y antes desde que trabajábamos aquí en el grupo estudiantil de Memoria y Palabra empezamos a recuperar archivos orales y con la corporación María Cano estamos recogiendo por lo menos por ahora inventariando archivos de derechos humanos y de las izquierdas el año pasado con una beca del Ministerio de Cultura recuperamos el archivo de la investigadora Rocío Londoño sobre las luchas agrarias del Sumapaz y lo traigo acá porque esa beca que nos ganamos es la primera beca y es la primera vez que va a haber archivos sonoros en el Archivo General de la Nación en este momento estamos como en todo el trámite de entregarlo eso va a estar incluso en internet entonces tiene como dos antecedentes importantes uno es el primer archivo oral que va a tener el Archivo General de la Nación es decir hay una disposición de los archivos y de las bibliotecas colombianas para empezar a recibir esta información y por otro lado es la primera vez que va a estar la voz de Juan de la Cruz Varela en su voz que era el que les quería poner la voz de Juan de la Cruz Varela o sea la voz de la lucha campesina va a estar en el Archivo General de la Nación y hay muchas otras iniciativas que creo que tenemos que tener en cuenta desde los diferentes escenarios en los que estemos la Biblioteca Nacional por ejemplo la próxima semana va a ser un encuentro de bibliotecas sindicales o sea hay como una voluntad política que creo que es interesante de parte de las entidades de empezar a recibir estos archivos y creo que nuestro deber ahí justamente es que esas memorias no se pierdan bueno le agradecemos a Rosario Arias pues su presentación desde lo que ella dijo su experiencia y podríamos decir su generación la mirada a los acuerdos de paz los temores por el no las esperanzas por el sí y bueno pues yo creo que nos pone un amplio escenario de trabajos por la memoria por la enseñanza de la historia que vale la pena hacer aquí un paréntesis y es que hay un proceso ya muy avanzado en trámite en el Congreso para revivir la enseñanza de la historia en la educación básica y secundaria que se había suprimido por intentos integracionistas pues muy interesantes pero que terminaron invisibilizando pues esa enseñanza de la historia entonces muy pertinente la pregunta de cuál es la historia que vamos a investigar promover las memorias y cuál es la que se va a enseñar CAUCHOMSITO NERU Gracias por ver el video.